Me tapas con un dedo, el mundo no gira, soy yo quien me muevo Me voy sintiendo, pierdo la atracción de la conversación Entre grúas y sus altos risas y sobre los altos me invitas a pasar a tus ojos Todo está perfectamente decorado, como para no decírtelo Todo está perfectamente, como para no, como para no me tapas con un dedo El mundo no gira, 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 soy yo quien me muevo Y me voy sintiendo entre innumerables luces en mi cabeza y muchas luces Ciego pretendo lo que veo, me expando y contraigo con tu parpadeo Todo está perfectamente decorado, como para no decírtelo Todo el ambiente está perfectamente, como para no, como para no, como para no Todo está perfectamente, como para no, como para no, como para no Todo está perfectamente, como para no, como para no, como para no